Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola de nuevo, ya estoy por aquí después de dos meses desaparecida Lo siento muchísimo, pido disculpas por este enorme parón porque ya os digo, entre unas cosas y otras me ha sido súper complicado grabar ya sea por la niña, ya sea por las vacaciones, cambios, etc. Entonces me ha sido muy muy complicado grabar Lo siento muchísimo Como ya os dije en mis redes sociales, en Instagram os comenté que ya empezaría en septiembre, sí o sí, ya empiezo otra vez la rutina y ya empiezan otra vez los vídeos Entonces, aparte de este canal, de este canal de YouTube que tengo que hablo sobre alimentación, sobre mi enfermedad del Crohn Bueno, cositas así más variadas Comenté, hice una encuesta en Instagram preguntando si os gustaría un canal aparte, hacer otro canal aparte de este en el que hablará sobre maternidad ya que ahora he tenido una, bueno, para quien no me conozca he tenido una niña hace poquito bueno, ahora va a hacer diez meses y bueno, como veo que en Instagram cuando cuelgo cositas y eso relacionadas con la maternidad y con la niña y demás os interesa también pues había pensado también de hacer otro canal en el que explique, bueno, y hables sobre temas de maternidad, de cómo lo llevo de mis experiencias, de mis, bueno, pues de mi día a día y enseñaros también algunos blogs para que veáis, pues eso, un poquito el día a día que tengo y todo lo relacionado con la niña, con el bebé, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era más que nada para comentarlo aquí en YouTube porque ahora de momento solo tengo este canal y que sepáis que ahora colgaré otro vídeo más adelante explicando pues la dinámica y cómo va a ir todo en este canal es decir, qué día voy a colgar vídeo qué día voy a colgar blog, etcétera, ¿vale? Esto ya colgaré un vídeo aparte que será supongo el siguiente a este para explicar un poquito bien la dinámica, ¿vale? Ahora me voy a centrar en el vídeo de hoy, ¿vale? En el que os traigo hoy Me habéis dicho que mucha gente, que eso, que qué me pasaba que dónde estaba, que si había, que si me pasaba algo pero no, tranquilos, estoy bien Simplemente que, pues me ha sido complicado, pues eso, grabar Pero bueno, ya os digo para si queréis estar más informados sobre, bueno, sobre mi día a día y el porqué de las cosas seguidme en mis redes sociales que allí sí que explico y voy anunciando y avisando un poco de, pues eso, de los parones de si pasa alguna cosa informarla, ¿no? Así que eso, más que nada para que lo sepáis y estéis más informados que no solo por aquí por YouTube, ¿vale? Pues bien, vamos al lío ¡Empezamos! Bien, hoy os traigo un vídeo que tiene que ver con mi enfermedad del Crohn porque es verdad que un porcentaje muy alto sois los que me, pues bueno, los que me habláis y los que veis mis vídeos sobre mi enfermedad y me preguntáis mucho sobre ello Entonces, este vídeo en este vídeo voy a explicar cómo fueron mis brotes antes de diagnosticarme la enfermedad explicando, pues, más profundamente, ¿no? y mejor cómo fueron esos brotes antes de saber que yo tenía Crohn porque me preguntáis mucho sobre ello también sobre los síntomas sobre... también deciros que tengo un vídeo aquí en el canal, ¿vale? que os lo voy a dejar por aquí el enlace si me deja que en ese sí que explico, pues eso los síntomas de mi enfermedad, ¿vale? Pero hoy voy a explicar aquí concretamente mi caso, ¿vale? que fueron, pues eso, mis brotes bien, todo empieza yo tuve dos ingresos así por decir los más graves pero yo anteriormente a esos ingresos cuando empecé, no sé, a los 14 años o así yo ya tuve un ingreso en el hospital por una peritonitis en principio porque se supone que yo había comido algo en mal estado no sé, igual, pues, no sé no se ha sabido nunca porque era como un tipo una bacteria y, pues, bueno estuve con diarreas, vómitos me tuve que ir corriendo al hospital porque en principio me dijeron que era como una gastroenteritis me dieron unos medicamentos que encima me sentaron fatal todo empeoró tenía fiebre bajaba de peso bueno, un show yo no mejoraba entonces fuimos de urgencias ya a un hospital de aquí de Barcelona y allí me tuvieron que operar de urgencias porque se me había hecho una peritonitis que para quien no lo sepa es, bueno, pues una infección del intestino, ¿vale? era como si tuvieras pus por todo el intestino pues así y nada tenía una infección terrible ¿vale? entonces me operaron de urgencias limpiaron y tal y, bueno, estuve ingresada eso fue mi primer ingreso así cuando era muy, muy pequeña pero, bueno, quedo en eso como que había comido algo en mal estado se me había infectado no sé qué ¡pa! ya está vale luego más adelante sí que es verdad que también he tenido síntomas, pues eso me constipaba mucho muchos resfriados anginas muchísimas anginas tipo como eso bajada de defensas, ¿no? porque realmente son bajadas de defensas también mucha debilidad bueno, me ponía como muchas veces enferma, ¿no? ya sea de la barriga ya sea de resfriados dolores de cabeza conforme fui creciendo tuve también una temporada en las que en la que me dolían muchísimo las articulaciones sobre todo muñecas muñecas me dolían muchísimo pero muchísimo pero en general eso rodillas, muñecas las articulaciones me dolían mucho era un dolor que no era constante o sea, no se me iba fui al especialista y bueno, me dijeron que nada que que bueno que podía ser algo como temporal que si veía que me iba más pues que entonces ya volviera porque igual me tenían que medicar enfermedades así sobre las articulaciones o degenerativas tal no tenía pero que era algo extraño por eso porque, no sé era como una inflamación realmente las articulaciones estaban inflamadas mi cuerpo estaba inflamado entonces, pues bueno quedó ahí bien, entonces bueno siguieron pasando siguieron pasando los meses y ya llego a los dos ingresos más graves el primer ingreso fue empecé con muchas diarreas muchísimas diarreas es que bebía agua y me iba al baño estuve unos días así porque bueno dije, bueno pues puede ser una gastroenteritis lo que te pasa con dieta y demás pues que ni la dieta ni nada me mejoraba entonces pues nada fui al hospital aquí otro hospital de Barcelona hospital clinic y nada me tuvieron que ingresar porque estaba deshidratada las diarreas no no cesaban tenía fiebre en este caso sí que al cabo de unos días me dio fiebre bastante fiebre fiebre muy alta recuerdo estar ingresada y tener fiebre y pasarlo muy mal porque tenía muchísima fiebre y bueno en ese caso pues nada me hicieron colonoscopia me hicieron resonancia radiografías análisis y en ese caso no se veía nada bueno no me encontraron nada no me supieron diagnosticar sabían que un dato importante mi padre también tiene Crohn que bueno que sí que está la parte genética pero también la ambiental juega más importancia que la genética se ha visto ahora pero bueno es un dato importante no de saber pero no vieron nada no vieron nada y me dijeron eso pues que podía ser otra bacteria me pusieron medicación para esas bacterias que recuerdo que era una medicación súper fuerte muy fuerte las enfermeras cuando venían se ponían mascarillas y todo porque olía muchísimo incluso yo la boca después me la notaba súper amarga o no sé era algo súper extraño muy fuerte me la ponían por vena me escocía un montón o sea era una medicación súper súper fuerte yo no sé qué era pero yo creo que era para matar cualquier cosa ¿vale? entonces ¿qué pasa? ahí quedó así no me diagnosticaron nada no supieron no vieron nada ¿no? simplemente pues eso intentaron pues controlarme eso parar las diarreas y bueno y poco más ¿no? y bueno salí del hospital he de decir también que yo en esa época fumaba también salía mucho de fiesta y bebía mucho mi alimentación no era sana ¿vale? como ahora pero y eso claro pues lógicamente no ayudaba bueno pasaron unos meses más casi un año después de ese brote y otra vez entonces pero este brote en concreto no eran diarreas simplemente me dolía la barriga tenía dolor abdominal como si fueran cólicos como si fueran cólicos unos pinchazos enormes horrible o sea pero solo era dolor no no iba suelto al baño solamente era dolor abdominal y ya está malestar ¿no? debilidad también ahí creo que fue cuando también me seguían doliendo las articulaciones me volvieron a no sé me volvieron a doler estaba bastante débil pues nada ya directamente allí a urgencias otra vez al hospital clinic y me volvieron a ingresar para hacerme pruebas bueno porque ya como llevaba esta trayectoria ¿no? de todo esto que me había pasado pues ya me volvieron a ingresar para hacerme pruebas porque tenía muchísimo dolor y nada en este caso también me hicieron colonoscopia resonancia análisis lo mismo y ahí sí que vieron en la colonoscopia sobre todo que es una prueba muy importante en la que se suele ver me encontraron unas pequeñas úlceras en el intestino que es pues eso en la enfermedad de Crohn es lo que sucede ¿no? que te salen unas pequeñas úlceras por suerte yo solo tengo afectado una parte muy pequeñita de Lileon ¿vale? que es la parte de abajo del todo y eran unos centímetros no sé si fueran 5 centímetros o un poco menos no sé era muy poquito ¿vale? pero tengo las úlceras ¿no? entonces ahí ya me diagnosticaron la enfermedad de Crohn en ese ingreso también en los dos ingresos estuve como 15 días o así en este ingreso también pero entonces ya me bueno pues me pusieron otra medicación ¿no? ya me pautaron la medicación que yo tenía que tomar a partir de ahora y bueno en este en este ingreso la verdad es que mejoré bastante más rápido porque supongo que como ya sabían lo que era pues ya me trataban conforme lo que yo necesitaba ¿no? y bueno nada más me pautaron pues todo la verdad es que yo ahí salí bastante tocada porque ya he llevado mucho tiempo con esta historia y salí tocada porque bueno que en esto de esto también haré otro vídeo el tema psicológico es bastante importante también porque y más sobre todo cuando te lo diagnostican que parece como que es un poco desconocido el tema no sabes que me va a pasar que no yo por suerte he tenido mucha suerte han sido muy agradables me lo han explicado todo porque una vez salí de allí ya me dieron información papeles y demás para yo poder pues eso hablar con quien tuviera que hablar preguntar todas las dudas que tuviera todo me lo explicaron súper bien la enfermera que me llevaba era majísima me lo explicó todo 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 sobre la enfermedad y muy bien sobre la medicación que me tenía que tomar me informaron de todo lo que me podía pasar efectos secundarios demás y efectivamente de ahí salí con cortisona para bajar la inflamación con Imurel que es un inmunosupresor que es la única medicación que he tomado y creo que tomaba dos tres pastillas y luego ya me fueron rebajando dos pastillas al día me parece fui bajando pero eso progresivamente y la cortisona me la quitaron y también me dieron calcio y vitamina D que te lo dan pues supongo que por la medicación y demás y la verdad es que eso salí bastante tocada porque aún así yo conocía la enfermedad porque mi padre la tiene y está operado y todo pero claro cuando te pasa a ti es como vale ahora yo que me va a pasar sí que es verdad que lo mío es un cron muy leve pero bueno está ahí te tienes que cuidar y demás entonces bueno pues sí me afectó bastante yo salí y tenía muchísimo miedo tenía muchísimo miedo en parte quería salir del hospital pero no porque allí me tenían controlada entonces pues bueno tenía miedo eso a la nueva vida con esa enfermedad pero bueno esto ha sido como toda la trayectoria de mi enfermedad hasta que me la diagnosticaron esos brotes como fueron y bueno lo hago más que nada por si alguien está en esta situación pues más o menos que se pueda sentir identificado o le pueda ayudar pues eso a pensar ostras sabes igual si tengo estos síntomas pues puede ser eso siempre sobre todo cualquier síntoma que llevéis ya días así que no mejoréis siempre al médico siempre siempre yo me preguntáis y yo os explico y os digo pues mi opinión y lo que yo pienso pero siempre 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 os aconsejo siempre ir a un especialista siempre al médico yo explico mi experiencia todo lo que he vivido todo pues bueno pues lo que más o menos yo sé pero no soy especialista entonces siempre siempre acudir a un médico siempre yo no os puedo solucionar os puedo solucionar algunas dudas sí muchas sí pero otras siempre siempre ir a un médico quiero hacer un vídeo también sobre este tema lo que os he dicho sobre el tema psicológico como como contando mi experiencia ¿no? como salí como como lo viví y todo pero bueno también con algunos consejitos que me han ido bien para poder sobrellevarlo y aprender a vivir con esta enfermedad que se puede vivir perfectamente con ella hay casos más graves y casos más leves pero con actitud y cuidándonos una buena alimentación siempre lo digo un buen estado físico haciendo ejercicio cuidándote descansando bien durmiendo bien llevando una vida una buena gestión de tus emociones tema estrés y todo esto podemos llevarlo muchísimo mejor ¿vale? entonces tengo pendiente hacer este vídeo tema psicológico que es muy importante es súper importante lo haré dentro de poquito y poquito más dejo aquí el vídeo porque igual ya se está alargando un poco espero que os sirva que os sirva de ayuda poquito más si tenéis dudas ya sabéis me escribís aquí en YouTube en los comentarios o en Instagram mi red social y yo encantada de poder ayudaros así que nada que vaya muy bien y nos vemos pronto en este canal chao Chau 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 Chau